Chaval, tengo unas 30, 40 coca-colas, tío. Esto está muy rico, loco, mira, eh. Esto está muy rico, tío. Tengo unas 50, ¿vale? Zumos de estos unos 15, ¿vale? Todo en la basura. Mira las fechas, señores, eh. Lo están lanzando todo en la basura, tío. Panes. Tenemos una caja llena de cosas, loco, ¿sabes? Comida, mira, tenemos cosas de cosas también. Pepino, eh, loco, dinosaurio. 10 paquetas de basura, loco. Cacahuetes, a tomar por culo la basura, chaval. Mira las pastas, loco, que tiran así. Todo fuera, tío. Chocolates Milka. Tenemos esto también, tenemos por lo menos 6 paquetes de estos, tío. De Milko el Jumbo, unos 6 paquetes, ¿vale? Y nos están caducados, a ver dónde está la fecha. Mira, aquí está. Esto está caducado, señores. Yo creo que no, ¿vale? Han tirado la basura, ¿vale? Es que está sin abrir, tío.